A mi abuelo lo montaron en un marco sin bandera Navegó infinitas noches sin poder ver las estrellas Su equipaje era el recuerdo, la nostalgia y la cadena Que amarraba su tobillo hacia tierras extranjeras Muchas noches de humedad, de callos en las manos, las cigazo en la espalda Sus cicatrices se convirtieron en versos Sus ojos fueron el mapa que ningún pirata alcanzó Su piel al color que nadie pudo borrar Su historia la leyenda que nadie pudo olvidar Y soy mal guerrero que nunca quiso migrar África en migración Esta es la historia de engobio África en migración Que por nuestra gente se reveló África en migración Fue nuestro abuelo quien nos liberó África en migración Tentos el grande, negro, cimarron África en migración África, África ¡Gracias! 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 El rey Bengos viajó, esclavizado, pero de las cadenas se soltó la expedición que se levantó, cogente decidida para salir de su opresor, sintieron el peso de la mano negra, con furia por la gente, por la tierra, libertad del grito de independencia. Pueblos y barro, África es esencia. África en migración, vamos, vamos a romper la cadena. África en migración, que nuestra alma no tiene condena. África en migración, mamá África ya habló. África en migración, África somos todos, África en multicolores. África en migración, vamos a cruzar la frontera, la clave. África en migración, Fluenté en el tambor, ¡Gracias!